La luz va a apagar y el cielo a encender Todo está tranquilo por aquí Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos del amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Estaré que a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Te voy a conocer, me voy a apasionar No hay mucho más que decir Estamos frente a frente y nuestros labios no resisten Nuestros ojos son testigos del amor existe Todo es tan real, pero nada es normal Jamás había vivido un sentimiento tan profundo Estaré que a tu lado es lo más lindo de este mundo Todo es tan real, pero nada es normal Todo es tan real, pero nunca ez Todo es tan real, pero nunca você sabe Tal vez en ŠKahara Porque en ŠKahara Todos en ŠKahara Yo ya te yo Gracias por ver el video.